La vida está loca, sube y baja en un cacho, un bambé Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que toca, toca cuando eres gente y en quien tú crees Lo que yo te digo, lo he vivido, yo no lo inventé Basado en hechos reales, ya no puedes decirme peliculero Un día por el piso y el otro que no bajó del cielo No voy a vivirla así, eso es lo que quiero yo Conmigo, mi familia, mi dinero, los que me apoyaron desde cero Cuando la playa y me callan en aguacero Y me sacaron de hueco, aunque en la oscuridad nunca me vieron Ahora suelo a la gran y una pila de pochas tanaditas en mi veneno Me siguen invitando a pesar de saber cómo nos ponemos que pare que tenga freno La vida está loca, sube y baja en un cacho, un bambé Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que toca, toca cuando eres gente y en quien tú crees Lo que yo te digo, lo he vivido, yo no lo inventé Yo no soy inventor, ni soy tu doctor, padeciste la cura Siempre amo y respeta la pura Que la cama es real y la vida dura, puede ser oscura Si no te pones duro una montaña rusa, quiero quedarme puro No hay crecimiento sin dolor, ni frío sin calor Odio sin amor ni hate, yo lo amo todo Miran pa' estar al tanto de que es lo que yo canto Porque en el fondo saben que esto va pa' largo La vida está loca, sube y baja en un cacho, un bambé Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que yo te digo, lo he vivido, yo no lo inventé La vida está loca, sube y baja en un cacho, un bambé Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que yo te digo, lo he vivido, yo no lo inventé La vida está loca, sube y baja en un cacho, un bambé Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que yo te digo, lo he vivido, yo no lo inventé